La línea de nuestro ojo, cuando abren su ojo perderían completamente el trabajo Aparte que al transcurrir las horas, ese color se les va a pegar, miren como ahí se transfirió a la parte superior Así que lo ideal sería que marcaran hasta dónde se va a transferir ese color y que luego ustedes mismas lo apliquen hasta esa línea Así su maquillaje se verá mucho más profesional ya que al aplicarlo hasta arriba primero cuando tengan su ojo abierto Se seguirá viendo el trabajo que realizaron con su sombra y aparte no se les va a transferir esa sombra al párpado fijo Ahora lo que deben de hacer es eliminar estas líneas que se notan cuando aplican ese color en el párpado móvil Y pueden dejar su maquillaje de esta forma o pueden seguir aplicando colores Ya aquí depende de lo que estés buscando en tu look de maquillaje O para qué lo utilizarías, yo lo dejaría así como un look más de día pero dejando a destacar mis ojos Pero siempre recuerda que puedes volver a tus sombras y seguir agregando color Yo voy a agregar solo un poquitito de marroncito en esta área y voy a terminar de difuminar con la sombra brillante que apliqué Y es solamente un pequeño toquecito pero la realidad es que me gusta muchísimo el resultado de este ojo Ahora voy a continuar con el segundo ojo Y si tú no tienes el problema de tener el párpado caído Entonces lo que puedes pasar a realizar es aplicar una sombra mate Y no va a ser una brocha en forma de lengua sino una brocha así gordita Siempre quita el exceso Y lo vamos a aplicar desde el centro llevándolo hacia los lados Ya aquí tendrían un maquillaje bastante básico dependiendo de cuál sea tu tipo de ojo Ahora lo que voy a hacer es ponerme un poco más creativa para que ustedes puedan ver todo el jugo que le pueden sacar a estos pasos Súper básico que les mostré en este tutorial Aunque no se preocupen porque aquí siempre voy a estar subiendo videos mostrándoles de look de maquillaje Que pueden realizar fácilmente porque les muestro el paso a paso Así que ahora lo que voy a hacer de este lado es aplicar un tono más ladrillo en la cuenca de mi ojo Y este sería como mi tercer tono de transición Y ahora voy a aplicar un tono más vinotinto Que sería mi cuarto tono de transición para hacer una transición mucho más rojiza que marrón Y con el sobrante de mi brochita voy a pasarlo a aplicar encima de ese tono blanco Para que me quede en vez de un color blanco un tono más vinotinto claro Ya hasta este punto ya lo que pueden hacer es adornarlo Como aplicar una línea de brillos en la parte superior O aplicar brillitos en su lagrimal De este lado pueden agregar en el centro Pueden hacer una cuenca marcada Pero básicamente lo que les enseñé es lo básico para aprender a difuminar Y aplicar las sombras en tus ojos como toda una profesional La parte inferior de los ojos si cambia un poquito En cuanto a si tienes el ojo caído Ya que la forma en como lo debes de realizar Es siempre llevando el tono hacia arriba Ven como ahí hice el ojo totalmente rasgado Para que se me pudiese ver hacia arriba Mientras que el otro la forma es bien diferente Porque aquí se va a hacer el ojo mucho más redondito Y ya para finalizar es súper importante las pestañas que vayan a aplicar Si tienes el ojo caído te recomiendo más un tipo de pestañas de esta forma Que al principio sea corto y luego cuando termina sea mucho más largo Porque te ayudará a levantar tu mirada En cambio si tienes un ojo normal puedes utilizar cualquier tipo de pestaña Pero aquí ya lo que nos importaría sería el volumen en la parte del frente Y puedes utilizar una de estas pestañas Mis chicas y como último tip y no menos importante Cuando se vayan a aplicar las pestañas postizas Nunca dejen que sobresalga Porque eso lo que nos hará es que nuestros ojos se vean mucho más caídos Siempre déjense guiar por donde comienza y por donde terminan sus pestañas Así que espero que con este tutorial hayan aprendido mucho Y si fue así no olviden de regalarme esos deditos arriba De suscribirse si eres nuevo Y de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que vienen Que están buenísimos Recuerda de compartir este video con alguno de tus amigas Para que no se pierda los consejos y tips que te voy a mostrar en este canal Te envío un besote grandote Y te espero todos los miércoles, viernes y sábados en este canal a las 4 de la tarde Chao, chao Chao